Hoy te vengo a hablar de una mujer que para mí, de las que yo he estudiado hasta ahora, es la más rebelde de todas. Y estoy segura de que cuando escuche su historia, me vas a dar la razón. Louis Michel era una revolucionaria, una anarquista comunera. ¿La revolución esta persona? Pues era ella. Pero para que entendamos todo, como siempre, vamos a ponernos primero en contexto. Año 1870. Francia y Prusia se están peleando por ver quién es la potencia más grande de Europa. Aquí tienen lugar las guerras franco-prusianas, que el nombre no está muy currado, pero bueno. Se acabaría dando la Batalla de Sedán. Y en esta batalla ya Napoleón III, que estaba cansado, enfermo y agotado de la vida en general, se acabó entregando a Prusia. Pero esto no implicaba que se entregara Napoleón y ya está, ya hemos terminado, sino que también entregaba a su pueblo. París se llevó las manos a la cabeza. ¡Oh la la, que me estás contando! Proclamaron la Tercera República y decidieron seguir combatiendo. Pero finalmente el gobierno parisino intentó pactar un acuerdo de paz con Prusia. Un acuerdo que incluía unas condiciones de mierda que resultaron ser un insulto y un despropósito para la gente de a pie. Así que... Nanay, que como estaban viendo que la gente del pueblo estaba tocando los cojones, un día, por la madrugada, los soldados del gobierno parisino intentó llevarse los cañones y dejar al pueblo sin armamento. ¿Qué pasa? Que las mujeres se dieron cuenta, empezaron a avisar a todo el mundo y se lanzaron sobre los cañones para decirle a los soldados que ¿a dónde vas tú, hijo de mi vida? Que empaticemos todos, que somos hermanos, que tenemos que ir juntos a la revolución. Así que al final la mayoría de los soldados se posicionaron con el pueblo. Y Thiers, que era el presidente de la república en ese momento, se fue cagando leches para Versalles con los soldados que habían seguido siendo fiel a él. Y comienza la comuna de París, el primer gobierno formado por el proletariado. Se autogestionaron, implantaron medidas de mejoras laborales, separaron iglesia-estado... Estaban ahí súper happy de la vida petándolo. Pues duró dos meses nada más. Thiers, con ayuda de Bismarck, pues mandó al ejército para allá a disolverlo todo. Y aunque hubo resistencia y pelearon hasta el final, pues eso se acabó desmontando. Luego la represión con los comuneros fue brutal, fusilaron hasta niños, hubo destierros, encarcelamientos... Claro, tenían que dar un castigo ejemplar para que no se volviese a repetir y también para advertir al resto de países europeos que si lo intentaban imitar, que les iba a pasar lo mismo. ¿Dónde va? El pueblo ahí, autogovernándose. Eso es imposible. Se han flipado, se han flipado. Y ahora es cuando te empiezo a contar la vida de Luis Michel. Luis Michel nace en 1830 en un pueblo de Francia, que te voy a decir ahora cuál es. Brancourt-Lacotte, ¿vale? Era hija de una sirvienta y no se sabe si del terrateniente o de su hijo. Eso está ahí en el aire. De todos modos, los que eran supuestamente sus abuelos le dieron una educación ejemplar. Ya desde pequeña leía gente como Voltaire o Rousseau y le pagaron la carrera. ¿Qué pasa? Que cuando sus abuelos se murieron, sus hermanastros la echaron de allí. De hecho, le prohibieron utilizar su apellido. ¡Qué guay! La familia, ¿eh? Luis Michel se formó para ser maestra. Lo que pasa es que ella ya empezaba a tocar un poco las narices y no quería firmar el juramento con Napoleón III, que era lo que tenían que hacer las institutrices. Entonces, no se le permitía dar clases en la escuela pública. ¿Y qué hizo Luis Michel? Pues abrir escuelas privadas. Y la educación que ella impartía en sus centros, pues no era la habitual precisamente. Ella, en estas escuelas, insistía en el sentido de responsabilidad del alumno y prohibía el castigo. Además, daba clases de ciencias naturales basadas en la teoría de Darwin y hasta clases de teatro. ¿Qué pasa? Que esto le hizo llevarse algunas amonestaciones y el descontento de algunos padres herraícos de mente. Finalmente, se acabaría trasladando a París y parece que allí ya todo empezó a rodar un poquito más. Pudo trabajar como maestra más cómodamente durante 15 años. Público textos, poemas y conoció a Víctor Hugo, que fue coleguita suyo. Y bueno, acabaría llegando la Batalla de Sedán, de la que ya os he hablado antes, y la sublevación parisina de después. Luis Michel aquí tendría un papel fundamental. Estuvo al frente de varias manifestaciones y fue una de las mujeres que pararon y se abalanzaron ahí sobre los cañones para que el ejército se fraternizara con el pueblo. La Comuna de París fue sin duda también una oportunidad para la mujer, que ganaba el derecho a combatir codo con codo con el hombre. Porque cuando había una guerra, una batalla o lo que sea, si la mujer participaba en ella, era, como mucho, como enfermera, como cuidadora. Luis Michel no tenía reparo en ponerse uniforme de soldado ni en coger el petróleo ahí para las barricadas. Cuando Yatier manda al ejército para allá, Luis Michel se pone ahí en primera línea de combate. De hecho, Luis Michel contaba cómo le gustaba el olor a pólvora y el subidón de estar ahí combatiendo por el poder del pueblo. ¿Qué pasa? Va viendo cómo uno a uno van cayendo sus compañeros. Pero ella consiguió escapar. Lo malo es que cogieron a su madre y tuvo que volver para que no la mataran. Llevaron a Luis Michel a juicio y ella, no te creas tú, que fue con las orejas agachadas precisamente. De hecho, decía que si el castigo por ser revolucionaria era un poquito de plomo, pues que se lo dieran porque ella no iba a parar de dar por saco. De hecho, llegó a decir, ahora si no sois un cobarde, matadme. Pues que no la mataron, ¿eh? No la mataron. La desterraron a Nueva Caledonia, que era una colonia francesa, que de hecho todavía pertenece a Francia, que estaba a tomar por culo de lejos. Y en esos tiempos pues no era una isla paradisíaca precisamente. Pero vamos, que ella lejos de morirse del asco, aprovechó la oportunidad y empezó a estudiar la flora y la fauna de allí, las leyendas, aprendió una de las lenguas canacas y también se puso a dar clases. Y para más, Inri apoyaba e incitaba al pueblo indígena de allí a que se sublevara contra Francia. En 1880 es amnistía después de volver a Francia. Y en vez de comportarse, pues empieza a dar mítines sobre anarquismo. Esto hace que se le persiga mucho e incluso intentaron atentar contra ella en varias ocasiones. En una de ellas, una bala le dejó sorda, entiendo que solo de un oído, espero. Y otra bala, que se ve que la disparó un sacerdote, se le quedó alojada en la puta cabeza. ¿Pero tú te crees que eso la iba a matar? No. Nada más que era imposible acabar con Louis Michel. Ella había nacido para ser revolucionaria y no la iban a callar ni a tiros. En una de estas ocasiones, tuvo que exiliarse en Londres porque ya estaban amenazando cometerla en un manicomio. Que eso era lo que intentaban hacer con las mujeres que daban mucho por saco. Pero vamos, que ella siguió teniendo esa función divulgadora hasta prácticamente su muerte. Y después de esta vida tranquilita, acabaría muriendo en Marsella a los 75 años. Louis Michel era una luchadora inagotable, que además luchaba por los derechos de las mujeres y decía, te lo voy a decir, mira. Lo primero que debe cambiar es la relación entre sexos. Hombres y mujeres deberíamos estar caminando de la mano. En lugar de ello hay antagonismo. Y este durará el tiempo que la mitad más fuerte controle o piense que controla a la mitad más débil. Algo así como la pelea entre Harry Potter y Voldemort, que solamente podía quedar uno. Yo creo que no tendríamos que llegar a ese punto, pero es para darle una vueltecita. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? O sea, una tía que desafía al gobierno. Que se pone el uniforme de soldado para pegar tiros. Que en el juicio, en vez de agachar la cabeza, dice que me matéis. No la matan, la llevan a Nueva Caledonia. Allí empieza a incitar al pueblo para que se levante contra Francia. Llega a Francia, le meten un disparo en la cabeza. No se muere, sigue dando charlas sobre anarquismo. Tía, hostia, de verdad, ¿eh? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like. Suscríbete a mi canal para que te pueda avisar de cuando subo otro vídeo. Seguramente súper pronto. Y recuerda que también me puedes seguir en TikTok y en Instagram. Y nada, que nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Extra, extra! ¿Sabes cómo empezó Luis Michel en esto de la revolución? Ella cuenta que fue al ver la crueldad animal. Por la empatía que sentía hacia los animales desde pequeña. Ella decía Cuanto más feroz es un hombre hacia los animales, más se agacha ante aquellos que lo dominan. ¡Ahí lo llevas!